Lucas 10, 23 al 24 nos dice Bienaventurados los que veis lo que vosotros veis Jesús definió la felicidad muchas veces en la Biblia Hay personas que tratan de definirla una y otra vez Pero esta felicidad o este indicador de felicidad que Jesús nos habla Es ver a través de creer O sea, muchos han podido ver a través de los años Un poquito del reino de Dios y estamos esperando con ansias que Él vuelva Pero esta felicidad que nos provoca el poder ver cosas maravillosas A través de nuestra fe Es como cuando Jesús decía que Experimentaríamos una paz al creer en Él Que el mundo no entendería Que Dios te bendiga Y sé dichoso y feliz Porque crees y puedes ver grandes cosas